Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video quiero mostrarles, quiero enseñarles cómo, cómo o cuáles más bien son las medidas para nosotros crear fondos de pantalla, ya sea para nuestro computador o para nuestro teléfono o cualquier otro dispositivo que nosotros tengamos. Voy a centrarme en teléfonos y computadores especialmente. ¿Listo? Entonces, voy a utilizar la aplicación de Photoshop o Photoshop, la versión 2021. Anteriores y más recientes, creería yo que es exactamente lo mismo. Voy a partir de un documento nuevo. Les decía que especialmente las medidas, ¿listo? Porque la creatividad, el diseño y todo lo demás, pues lo pone usted. ¿Listo? Entonces, voy a empezar con las medidas de los teléfonos. La medida de los teléfonos, por ejemplo, ya hoy en día casi todos los teléfonos es, escuchen bien, es 10.80, 10.80 de ancho, 10.80 de ancho por una altura de 19.20, ¿listo? 19.20. Por supuesto, tiene que ser en píxeles. 10.80 por 19.20 píxeles. Con una resolución, pues aquí sí depende también. Yo suelo, pues, a modo personal utilizarla en 300. Usted puede bajarla o puede subirla. Entre mayor resolución, por supuesto, más información, mejor calidad, entre comillas. ¿Listo? Entonces, para teléfonos, vuelvo a repetir, 10.80 por 19.20 a modo personal, resolución 300. Si yo doy un clic en crear, en crear, miremos que se me crea un espacio o mesa de trabajo o este lienzo de este tamaño. Se supone que esto encaja perfecto en una pantalla de teléfonos de la actualidad, a la fecha en la que yo grabo este video. Pero, esta es la medida. Vuelvo a repetir, la creatividad y todo lo demás, los colores, pues, sí depende de usted. De aquí en adelante, pues, digamos que yo enseñarle, pues, sería una tarea muy complicada y espero que me entiendan, ¿cierto? Entonces, porque, pues, gustos, pues, cada uno los tiene. Yo tengo los míos, yo soy muy minimalista, no me gustan muchos colores, cosas sencillas y listo, pero que sean bonitas. Entonces, esto es para teléfonos. Esto es en cuanto a teléfonos. Ahora, para computadores o para monitores a nivel general, para monitores a nivel general, voy a dar un clic en crear nuevo y es lo mismo, pero al contrario. Es lo mismo, pero al contrario. Entonces, en la anchura es 1920 y la altura por 1080. 80. Resolución, voy a utilizar la misma y damos un clic en crear. Esta medida, pues, no solamente se suele utilizar para, digamos que para fondos de pantalla, sino personalmente, por ejemplo, para miniaturas. Esta medida encaja perfecto y imágenes de grande escala, etcétera, etcétera. Casi que se utiliza esta medida. Entonces, 1920 por 1080. Ahora, hay otro caso, por ejemplo, que si yo quiero crear una imagen exacta para la resolución de mi pantalla, de mi equipo, de mi portátil, laptop, PC, torre, escritorio, todo en uno, llámele como le llame. El mismo sistema me da la información de esa pantalla. Si yo doy un clic derecho sobre el escritorio en un espacio en blanco, el escritorio de mi equipo, voy a configuración de pantalla. Y si nosotros bajamos un poco, miremos que aquí dice resolución de pantalla, dice 1366 x 768. Me dice entre paréntesis recomendada. Significa que ese tamaño, ese tamaño, es el tamaño de la pantalla de este equipo que estoy utilizando en este momento. No es HD, no es Full HD, si fuera, o en teoría, si fuera Full HD, fuera 1920 x 1080. En este caso, es 1366 x 768. Bueno, espero no haberme equivocado con lo que acabé de decir, ¿no? Ahí para los expertos. Entonces, 1366. ¿Qué hago? Pues me voy a Photoshop o Photoshop. En mi caso, doy un clic nuevo. ¿Cuál era la medida? 1366, entonces eso sería ancho, 1366 x 768. Entonces, aquí pongo 768. Resolución, voy a dejarlo en 300 y doy un clic en crear. Aparentemente se parece a 1080, a 1920 x 1080. Entonces, aquí yo puedo, vuelvo a repetir, el diseño. Entonces, si cada uno pues lo sacará, suscríbete a modo de ejemplo. Este es el ejemplo que yo siempre pongo. Entonces, supongamos que acá voy a redimensionar su tamaño un poco. A ver, por ahí. Ahí está. Listo. Supongamos que este es mi fondo de pantalla. Voy a guardarlo como una imagen PNG, a modo de ejemplo, vuelvo a repetir, para que miremos cómo queda como fondo. Voy a dar un clic acá en tipo, en tipo. Y voy a decirle que me lo guarde en PNG. Aquí está PNG. Voy a ponerle un nombre que se llame ejemplo. Voy a guardarlo en videos. Y clic en guardar. Y clic en OK. Listo. Vamos a buscarlo. En videos. Y aquí está ejemplo. Si yo abro este ejemplo. Miremos, está en PNG. Si le doy a ampliar, me ocupa toda la pantalla. Entonces, pero vamos a ver si es verdad cómo queda como fondo de mi pantalla. Entonces, clic acá. Clic derecho sobre la imagen, lo que estoy haciendo. Y establecer como fondo de escritorio. Vamos a ver cómo quedó como fondo de escritorio. A ver. Y listo. Miremos cómo quedó. Obviamente que a mí personalmente esto no me gusta así. Porque queda de color blanco. Y aquí queda en negro. Y queda otro color. Pues no me gusta. Me gustaría que quedara todo color negro. Y pues para eso tendría que aquí personalizar. Esto, por ejemplo, de color negro. Por ejemplo. Entonces, a modo de ejemplo. A ver, voy a herramienta de pote pintura. Y listo. Entonces, pero ya no tendría que guardarlo como PNG. O sí, podría guardarlo como PNG. Pero voy a guardarlo como JPG. Voy a ponerle ejemplo. Ejemplo 2. Clic en guardar. Aquí le doy la máxima calidad. Clic en OK. Y listo. Entonces, aquí está ejemplo 2. Clic derecho. Establecer como fondo de escritorio. Y miremos a ver cómo quedó. Ahora sí me gusta. Quedó como a mí me gustan las cosas. Minimalistas. Listo. Entonces, aquí el suscríbete. Y el resto de color negro. Que es como casi siempre suelen mirar mi fondo de escritorio. Simplemente que suelo utilizar otro. Pero miremos que ocupa, como les decía, toda la pantalla. Obviamente que si yo creo estas medidas diferentes. Vamos a trabajarlo con crear nuevo. A ver, 19, 20 por 10, 80. Resolución 300. Damos un clic en crear. Y también me va a ocupar lo mismo, se supone. Entonces, voy a, a ver, suscríbete. Ampliamos este texto un poco. Voy a centrarlo. Listo. Y voy a ampliar esto un poquito. Ahí está. Se supone para que me ocupe toda la pantalla. Clic en archivo. Guardar como. Y vamos a dar un clic donde dice JPG en mi caso. Y voy a ponerle ejemplo 3. Y guardamos. Máximo. Ok. Y listo. Vamos a mirar el ejemplo 3. Aquí está. Ah, pero no le puse fondo. Pero bueno. Para mirar solamente como modo de ejemplo. Vamos a ver. A modo de ejemplo. Miremos que ya me ocupa toda la pantalla. Entonces, la resolución de la pantalla que nos da el mismo sistema. Nos ocuparía toda la pantalla. O todo lo que es el escritorio. Y 19-20 por 10-80 también. Recordemos que los teléfonos. No es 19-20 por 10-80. Sino 10-80 por 19-20. Pues no les hago el ejemplo con el teléfono. Pero sé que funciona. Sé que funciona. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Si fue así. No olvides suscribirse. Compartirlo. Darle un buen me gusta. Nos vemos en un próximo video. Un saludo muy, pero muy especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.